¿Qué es la sesión de los artistas? Y de gente con la que tengo afectivamente, o con sus trabajos tengo efectivamente una relación. Quiero decir esto porque hay algún trabajo que no tiene nada que ver con mi entorno, pero para mí son artistas que han sido importantes. Y ese ha sido un poco el criterio, pero también el criterio, aunque muchos de los materiales que voy a mostrar son vídeos, el criterio por el que los he traído y por respondiendo un poco a la invitación que me hizo Selena de hablar sobre escultura, la selección tiene que ver con que esos trabajos para mí tocan aspectos que desvelan o ponen en juego diferentes aspectos o ejes que yo considero importantes en el hacer de la escultura, pero también en la percepción de los objetos o en la relación objeto-sujeto. Entonces los ejes, o bueno, como voy a empezar, digamos que va a haber tres bloques que no vais a notar porque está todo entrelazado, pero sí que en mi guión, digamos, que parto de más temas que tienen que ver con el proceso, con el dejarse llevar en el proceso, para pasar después al momento de encontrarse con la escultura o con el objeto. Y después de ese encuentro, ya más hacia el final, más bien a la disposición o al espacio expositivo o a algo más de conjunto, donde sean no solo el encuentro con un objeto, sino con un grupo, con la relación de estos objetos con el espacio. Entonces, ahora sí que ya voy a empezar. Al principio creo que voy a temblar un poco, pero ya iré dominándolo. Gracias por ver el video. En su sentido antiguo, el verbo bricoler se aplica al juego de pelota y de billar, a la caza y a la quitación, pero siempre para evocar un movimiento incidente. El de la pelota que rebota, el perro que divaga, el del caballo que se aparta de la línea recta para evitar un obstáculo. El bricoler es el que obra sin plan previo y con medios y procedimientos apartados de sus usos tecnológicos normales. No opera con materias primas, sino ya elaboradas, con fragmentos, con sobras y trozos. El bricoler habla no solamente con las cosas, sino también por medio de las cosas. Sin lograr totalmente su proyecto, el bricoler pone siempre algo de sí mismo. Sin distancia. Enfrentarse al trabajo desde la acción o inmersión. Cuando trabajas casi a ciegas y las respuestas van dándose desde el interior del trabajo, no tanto proyectando una idea o imagen final. Creo que en mi caso las dos maneras son simultáneas y voy manejándome entre las dos. Hay momentos en los que la proyección puede ser paralizante, sobre todo en un inicio, porque parece que si no lo tienes claro no puedes dar pasos, cuando en realidad dar pasos es la única manera de encontrar una vía a seguir. Es como querer encontrar las respuestas trabajando o querer encontrarlas de antemano. Cuando el trabajo ya está avanzado, voy y vengo entre trabajar a ciegas, muy pegada al trabajo, y hacerlo con una visión de conjunto más distante, con una visión general. Insistió en que se le hiciera la casa en el hermoso jardín que había a las puertas de la ciudad. Compró toda clase de materiales y los llevó allí. Luego se le vio, durante días enteros, con sus extraordinarias vestimentas, que se mandaba hacer según modelos especiales. Matar la cal, cribar la arena, amontonar ladrillos, etc. No trató con ningún maestro de obras, ni pensó siquiera en un plano. Un buen día se fue a ver a un maestro de obras el pueblo, y le rogó que a la mañana siguiente, al amanecer, estuviera en el jardín con oficiales, peones y ayudantes para edificar la casa. El maestro de obras le preguntó, como era natural, por el proyecto. Y se asombró, no poco, cuando Crespel le respondió que no lo necesitaba y que todo saldría bien sin él. Cuando al día siguiente el maestro y sus obreros estuvieron en el sitio indicado, se encontraron con una hondonada cuadrada, y Crespel les dijo, aquí hay que fundar los cimientos de mi casa, y luego las cuatro paredes, que subirán a la altura que yo diga. ¿Sin puertas ni ventanas? ¿Sin muros de través? Preguntó el maestro, asustado de la locura de Crespel. Ni más ni menos como le digo, buen hombre, repuso Crespel tranquilamente. Lo demás ya irá saliendo. Solo la promesa de una recompensa crecida pudo convencer al maestro para edificar tan extraño edificio. Pero jamás se ha hecho nada con más alegría, pues los obreros, que no abandonaban la obra porque allí se les daba de comer y de beber espléndidamente, levantaban las paredes con gran rapidez. Hasta que un día Crespel dijo, basta ya. Pararon los martillos y las llanas. Los obreros se bajaron de los andamios y rodearon a Crespel preguntándole muy sonrientes, ¿qué hacemos ahora? Dejadme pensarlo, exclamó. Y se marchó corriendo al extremo del jardín, desde donde volvió muy despacio hasta el cuadrado construido. Al llegar al muro, movió la cabeza de mal humor. Se dirigió al otro lado del jardín. Volvió a la edificación y repitió los mismos gestos que antes. Varias veces realizó la operación, hasta que al fin, corriendo, con la cabeza levantada hacia el muro, exclamó, ¡Aquí, aquí me tenéis que abrir la puerta! Dio las medidas en pies y pulgadas, y se hizo como él quiso. Entró en la casa sonriendo satisfecho, cuando el maestro le hizo observar que las paredes tenían la altura de una casa de dos pisos corrientes. Crespel recorrió el recinto muy preocupado, llevando detrás a todos los obreros con los picos y martillos, y de repente gritó, aquí una ventana de seis pies de altura y cuatro de ancho, allí una ventanita de tres pies de alto y dos de ancho, e inmediatamente quedaron abiertas. Precisamente, en esta ocasión fue cuando yo llegué al pueblo, y era muy divertido ver cientos de personas que rodeaban el jardín lanzando gritos de júbilo cada vez que caían las piedras, dando forma a una ventana donde menos se le podía figurar nadie. El resto de la casa y todos los trabajos necesarios para ella los hizo Crespel del mismo modo, colocando todas las cosas según se le ocurría en el momento. Lo cómico del caso era el convencimiento cada vez mayor de que al cabo del todo se acomodaría mejor de lo que era de esperar, y sobre todo la liberalidad de Crespel, completamente natural en él. Tenía a todos muy contentos. Las dificultades que surgieron con aquella manera absurda de edificar se fueron venciendo poco a poco, y no mucho tiempo después se veía una hermosa casa que por fuera tenía un aspecto extraño, puesto que ninguna de las ventanas eran iguales. Pero en el interior tenía todas las comodidades posibles. Todos los que la veían lo aseguraban así. ¿Hay alguna certeza que te permita ir avanzando? ¿Hay algún suceso, algún signo que te indique que vas por buen camino? La alegría de ver algo y el disfrute de hacerlo son signos para mí. También ir detectando que hay algo en lo que va apareciendo que me habla o me mira, aunque no sepa nombrarlo. Tengo una intuición de por dónde ir. También la experiencia pasada de hacer otras piezas, y sobre todo empiezo por el impulso o las ganas de hacer o juntar algo. La certeza es intermitente. Hay muchos desvíos, accidentes, cosas que técnicamente no salen, cosas que hago con un propósito pero que terminan en otro lado. Soy bastante flexible para adaptarme y trabajar con lo que sí hay, y no tanto con lo que me imaginaba. Muchas veces hago mi trabajo juntando los restos fallidos. Pero para mí lo importante es mantenerme en la acción. Lo importante muchas veces ocurre cuando doy por perdido algo, o cuando ya no le tengo respeto, cuando ordeno, amontono o recojo los restos. Salgo por la puerta del estudio y miro de reojo. Paso tiempo, mucho tiempo, con el punto de vista de los objetos, a la altura de los objetos. Bajo. Lo importante ocurre cuando aparecen cosas inesperadas y soy capaz de verlas. Uno quiere pintar, pintar, y pinta de cierta manera, según ciertos cánones, según ciertas exigencias, bajo ciertas condiciones. Pero lo que sucede en el propio proceso, tanto por determinación propia, como por imposibilidades, contingencias y haceres diversos, le devuelve la posibilidad de hacerlo de otra manera, de una manera que además es más económica, exige menos esfuerzo. A partir de ahí, ya no hay duda, ha aparecido un motivo en el que el compromiso encuentra el apoyo y la seguridad que necesita. Ese motivo condensa de repente todos los deseos que ni siquiera éramos conscientes de tener y se convierte en razón para continuar pintando, de tal manera que es a la vez origen y final. A través de él, uno se puede reafirmar en su descubrimiento y reconfigurarse de acuerdo al mismo. Diría que el motivo nos da la posibilidad de darnos cuenta de algo que el pintor Luis Gordillo dice un poco a la manera de Groucho Marx. No estoy de acuerdo con lo que pienso. El motivo, por tanto, no es aquello que yo quiera pintar, sino efectivamente lo que efectivamente pinto. Puede incluso, como decía, por azar o en contra de mi voluntad, que a veces, dependiendo de coyunturas imprevisibles, como una palabra, un punto de vista extraño o un estado de ánimo, soy capaz de vislumbrar por entre las rendijas de las innumerables cortinas y velos con que la reflexión teórica cubre mi visión. Habla Julia Espinola Para que las piezas tengan sentido, es como si hubiese que atravesarla. No literal, sino figuradamente. Tiene que haber una transformación cuando estás trabajando en esa forma. Yo empecé a trabajar la escultura con el cartón como una evolución muy natural de mi trabajo en papel. Me daba la posibilidad de manipularlo, atravesarlo, entrar en un estado de trabajo en el que el gesto se vuelve febril y puedes llegar a un lugar en el que ya no haces lo que pensabas que ibas a hacer, sino que te dejas llevar. Una lógica en la que creo mucho, la de salirte de uno mismo, la de salirte de ti mismo. Aunque al final consigas llegar justo a donde querías después de todo ese rodeo. Al final de muchas vueltas, respondiendo a mi primer deseo de ver un suelo bajo un suelo, bajo un suelo, y de mirar a través de los agujeros, llego por donde no espero a lo que realmente me interesa. A cómo se genera espacio. La sensación de expansión lateral. Nadar abraza. Suspensión. Desnudar y desprenderse de lo innecesario. Esto ocurre generalmente al desnudar las piezas e ir a lo más estructural, o al esqueleto. Nunca viene directo. Tengo que permitirme echar mano de mi parte narrativa, poética, sentimental, y por todo ese recorrido, ir por todo ese recorrido para llegar. Usar todas las capas para llegar al hueso. Cuando un objeto apunta hacia las sensaciones o intuiciones físicas primeras que me han acompañado o han sido punto de partida y puedo detectarlo, para mí entonces el proceso ha terminado. y después de hacer una explicaciónonto, Gracias. 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 solder no un sentido, sino con ejercer de acuerdo a pautas que también marcan el objeto. Cuando no me empeño es cuando gano. otras veces, con algunas piezas, siento como si se hubieran hecho a sí mismas. Tienen su carácter, como una presencia más animal. Es como si las hiciera desde otro lugar, más de entraña, que no identifico tanto como yo. Y en consecuencia también las percibo más directamente desde el cuerpo. Lo animal, decidir desde otro sitio, sintonizar más con lo material o lo físico. Trabajar más con la presencia de las cosas. Trabajar más con lo material. Trabajar más con lo material. Trabajar más con lo material. ¡Gracias! 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 Es la acción la que da medida al objeto, una materialización del gesto. Manifiesta el haciéndose en la presencia estática del soy. El recorrido de su transformación y su duración están comprimidos en las coordenadas del objeto. Son la extensión del movimiento ejecutado corporalmente. Son indisolublemente unido la forma al movimiento del corporal humano. Las armas femeninas son los objetos y la transformación que llevan en sí mismas. En el seno de lo material está lo que es y lo que puede ser, su potencial. Se presentan en el plano horizontal, directamente sobre el suelo, sin mediación. Un principio de realidad, una manera de desacralizar, no sublimar. De alguna manera vinculo estas piezas a las características de la abstracción excéntrica, que supusieron una desviación de lo minimalista hacia lo exótico y lo excéntrico, incorporando componentes vitalistas y sensuales, derivando en perversidad metafórica y una velada estética de la obscenidad, que inducía a que las obras se recreasen en experiencias sensitivas y que antes de ver en el objeto una lectura o interpretación intelectual fuese un objeto de deseo de apropiación física. He elegido enseñar este vídeo de Miriam Kahn porque de alguna manera me gusta cómo ilustra lo que ocurre en muchos de los procesos de trabajo o cómo se resuelven algunas piezas por una acción repetida, casi hipnótica, que transforma al material, como si el objeto se hiciera por una especie de puja interior en un movimiento hacia adelante. Claudia, estábamos hablando de la acción inercia. Quería preguntarte sobre las esculturas de celo. ¿Cómo es eso de enrollar tanto celo? ¿Cómo es ese el momento de la acción y de la distancia para ver? ¿Cómo mides las formas, la cantidad, hasta dónde? ¿Cómo se da el proceso o los paros en la acción para poder ver? Lo que me llamó la atención del proceso es que las estaba trabajando como si fueran escayola. Enrollaba, no me convencía, cortaba, cambiaba de lugar. Una acción de sustracción y adición. Esos gestos me llevaron a darme cuenta del que las texturas y el color del material. Cada rollo de celo tiene un matiz diferente, una transparencia distinta. Cuando lo junté con las botellas, al cubrirlas, vi que algo funcionaba con los diferentes matices de transparencia, entre el vidrio y el celo. Es que me faltan unas imágenes. Voy a abrirlas, ¿vale? Es que no sé qué ha pasado aquí. Y quiero enseñároslas. Son estas. Que las flores de plástico dentro de las botellas se convirtieran en mancha. Un poco como en pintura. Que la dirección del celo, la dirección del celo, la forma que iba generando a través de ese enrollar consciente. El comienzo puede ser impulsivo, mecánico, pero en algún momento del proceso tienes que parar. Observar. En ese observar se va generando la consciencia que va conformando la forma. Las primeras piezas de celo se dieron de una manera mecánica, por impulso, por lo que tuve menos consciencia de la forma. En un momento dado paro y reconozco algo. Quiero seguir por ahí. En la acción mecánica tienes menos distancia. Creo que es necesario un pequeño gesto de distanciamiento, aunque sea mínimo. A veces puede ocurrir que aparezca la forma de una sola vez, pero para ello creo que es beneficioso el hecho de trabajar con varias piezas al mismo tiempo. Se conforman unas a otras. Hay una necesidad mutua y las concibo como grupo. No se trata de series, sino de intentos repetidos de cumplir un anhelo, que solo se puede rodear. Este deseo es lo que se construye o sostiene entre los objetos producidos. Tiene que ver a la vez con la forma en la que las trabajo. Varias piezas a la vez, que se van conformando mutuamente. Lo que descubro en una me puede ayudar a resolver la otra. La acción por encima del resultado da origen a la otra. La acción por encima de una escultura nunca proyectada, que habla de su propia vida, de su configuración y de la artista. Anudados, plegados, desplegados, rotos, zurcidos, rescates. Aprovechar una y otra vez lo desechado, hasta que algo surge entre todo lo caído. Ahí estoy, rodeada de piedras, telas y restos de otros procesos. La manera que tengo de trabajar es atendiendo a las necesidades muy inmediatas de la cosa y a mis necesidades emocionales del momento. Voy manipulando una serie de materiales. Voy tomando decisiones encadenadas porque todo me interpela. Acciones que no se van a ver. Meter los dedos, hacer esfuerzos. Mis esculturas tienen mucha vida y hay un continuo trasvase de elementos de unas piezas a otras. Puede parecer que tengo terminada una, dos o tres piezas y al final, por un arrebato, esas piezas desaparecen. No tengo miedo porque sé que todo eso da resultados. Al final hago una que me encanta. A veces soy más cauta. Tengo que ir encontrando cosas que vuelven y reconociendo una nueva sensibilidad propia cada vez para no caer reiterativamente en soluciones viejas. Para esto es conveniente no intervenir todo el rato, observar bastante, dejar posar, mimar un poco. Pero es cierto, al final suelo acabar las piezas de un modo drástico, en un gesto clausurador, que de alguna manera es simplemente una decisión espontánea, que surge de la experiencia acumulada en el propio hacer del objeto. Para mí es un encuentro sorprendente y arriesgado. Es un poco raro de explicar, pero cuando cojo la mano para hacer una acción hago otra cosa, sin más. Lo hago mal adrede. Si me queda mal, no lo vuelvo a hacer. Me emociono con otras cosas. Es como una negociación entre el deseo y tu verdadero deseo. Gracias. 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 Convivir. Convivir, habitar, mirar lo que hacemos. Me interesan sobre todo esas fotografías de grupo, porque dan a entender el estudio como obra global. Curiosamente llega a reemplazar las piezas que vende por copias en Escayola. La copia toma el lugar de la pieza que ha salido del conjunto. La sustituye para mantener el valor del taller como obra. Cada obra que sale del estudio modifica el espacio vital de las obras que se mantienen. Lo mismo que cada pieza nueva redefine el espacio. En la biblioteca del Pompidou encuentro un texto sobre Brancusi que habla del concepto de grupo módulo. En sus fotografías y films reconozco cómo mira, cómo escanea de arriba abajo sus esculturas. Y cómo le pierde el sol. Reconozco el sol sobre sus esculturas como el momento álgido. Hace poco hablaba con un antiguo profesor sobre la importancia de la luz natural a la hora de trabajar en escultura. Comenzamos nuestra piezaing. Hace poco peace. Gracias. 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 ¿Dónde estás? Noystem 태fue cauda no has de pronto. Gracias. Gracias. Vamos a usar el pico. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Confieso que me encanta cuando me cachean en el aeropuerto, sentir mis límites en este recorrido a la vez, de la axila y del hombro hacia la mano. Tu repos de L'Oréal Faro es un vídeo producido en el contexto de la exposición Yo la peor de todas, en la Fundación Oteiza, comisariada por Maite Garballo. Dos gestos. Producir este vídeo para ser visionado en la Casa Taller del Museo Jorge Oteiza y situar en la Sala de Exposiciones la cruz que Jorge Oteiza realizó en 1991 para la tumba conjunta con su mujer Itziar Carreño. Dos direcciones, vertical y horizontal. Del mismo modo que en la horizontal termina interrumpida la vertical, el tacto suspende la visualidad. Abrazar las estatuas, como recorrer el cuerpo piel o el cuerpo cruz. Tú, desvuelve, tú devuelves tu mirada. Traes el ojo del cuerpo que posa. Una forma de tocar, entrueque con una forma de mirar, hacia una estética del transporte amoroso. La mirada áptica tiende a descansar en la superficie de los objetos, en lugar de sumergirse en su profundidad. Tiende a no distinguir tanto su forma como discernir su textura. Es un tipo de mirada plástica, inmutable, más inclinada a moverse que a enfocar. La mirada áptica tiende a descansar en la superficie de los objetos, en la superficie de los objetos, en la superficie de los objetos, en la superficie de los objetos. ¡Gracias! 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 Manipular los materiales y grabar a la vez. Es una manera de concretar el material y de enrarecerlo al mismo tiempo. Registrar el hacer y el impulso que quiere liberar dudas haciendo. Esto me permite materializar otro resultado en imagen, donde la escala y la percepción se alteran y se crea una distancia sobre esos materiales movidos. Cada secuencia es un gesto que contiene una temporalidad propia donde proceso y resultado están pegados en una idea de fragmento. Chalupita significa barquito. Es una palabra en euskera. La escala es relativa. Las acumulaciones se ven en la repetición y en la distancia de las cosas y es y en cómo se dan a escuchar. Atravesar la forma Atravesar la forma es la intención desde fuera adentro o a la inversa. El barco no es más que el dibujo de algo que se entiende que sirve para transportar deslizando. La superficie cambia siempre. 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 Y ya está. Y ya está. ¿Qué es lo erótico? Oscilar entre lo cercano y lo lejano es lo erótico. Lo que es erótico es ser capaz de convertirse en objeto con y para el mundo. La imagen áptica invita al espectador a disolver su subjetividad en el contacto próximo y corporal con la imagen. La oscilación entre los dos crea la relación erótica, el deslizamiento entre distancia y cercanía. La imagen áptica tiene una particular cualidad erótica. Tiene que ver con rendirse al no tener control visual. Lo erótico depende de la limitación en la visualidad y la falta de dominio sobre la imagen. La imagen áptica niega la profundidad y multiplica la superficie, la textura. Empuja al espectador a la superficie de la imagen. La imagen áptica es erótica independientemente de su contenido porque produce un tipo de relación intersubjetiva entre la imagen y el espectador que se da en el modo en el que uno se compromete con la superficie y la profundidad de la imagen. La imagen áptica es erótica independientemente de su contenido que se da en el que uno se compromete con la imagen. La imagen áptica es erótica independientemente de su contenido que se da en el que uno se compromete con la imagen. La imagen áptica es erótica independientemente de su contenido que se da en el que uno se compromete con la imagen. Convertir el horizonte en el suelo. El horizonte es fundamentalmente óptico y el suelo es fundamentalmente táctil. Mantenerse erguido comporta llegar a determinada forma de visión óptica, que a su vez comporta sublimar, elevar, purificar y hace posible llegar a captar la forma en su totalidad. La conexión con el suelo enlaza la vista del animal con su tacto. La visión animal se predica de lo horizontal, de la intersección física entre el sujeto y el objeto de visión. La inclusión animal se predica de lo십 gozífico. La visión animal se predica de lo Check. La visión animal sepansiona bien, elevar, purificar y hace posible llegar. La visión animal se predica de lo Hann. La visión animal se predica de lo analito. La visión animal se conjuntó en la sensibilidad de que el resultado se va a abierto. La visión animal se predica de lo vol fixo. Gracias. 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 Escultura Chiqui Bategiten y Cásteco Bilbao Recording. ¿Qué quiere decir? Grabando en Bilbao para aprender a hacer una escultura pequeña. Es un trabajo de Elena Escoa editado entre el 2009 y 2011. Son dos horas y 17 minutos de filmación sin guión en el centro de Bilbao para aprender a hacer una escultura pequeña. Esculturas y personas traman una historia que comienza al anochecer. Acontecimientos y silencio, tiempo prolongado. La aventura de pasar un rato en el largo proceso de otra. Giros y líneas rectas, suspiros. La película funciona como metáfora del proceso de hacer una escultura, que tiene que ver con rodear, acercarse desde lo lateral. Llegar a formar un punto en el espacio, algo exento, que concentra una actividad que sucede alrededor. Coincide con una época en la que Elena realiza pequeñas esculturas en un día, en una sesión de continuo hacer y deshacer. El tiempo de un proceso no tiene que ver con el ritmo ideal, ni con el ritmo ideal para hacer una película, para una película. El tiempo real del estar, no de la composición. Continuum y pequeñas elipsis, cortes. La grabación de las esculturas asienta unas bases desde donde todo lo demás, todo lo siguiente, las calles, las personas, se ven afectados. Acompañar a alguien en todo lo que hace. El tiempo de encontrar y de generar. Técnica. Salir de casa al encuentro. Domingo entre semana. El tiempo para hacer. Volver. Sin saber a qué se pone uno exactamente. Sin tener metas o esperar necesariamente resultados. Volver a ver las cosas. Estar en el espacio estando. Viendo qué pasa. Vacío. Viendo. Estando a través de la cámara. Volver desde otro lado. No quedarse fijado en nada. Movimiento. A ver, a ver, dice Elena en varias ocasiones. Descubrir haciendo. Vivir del descubrir las cosas. La acestación es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ensayos, pruebas, errores en los que él sabe por dónde pasar y cómo va modulando o haciendo una dramaturgia dentro de la grabación de alguna manera esa dramaturgia o esa modulación la hace tanto con el movimiento como con el sonido y con la imagen y lo que él hace es generar un espacio de feedback entre él genera un acople entre un amplificador y una guitarra y un amplificador y un bajo y él lo que hace es dejar que crezca de hecho al principio, esos movimientos que hace al principio son para potenciarlo o lanzarlo al aire y que ese feedback vaya creciendo hasta rebotar en las paredes de manera que es al final como una especie de masa de volumen masa de sonido que va rebotando y que él va moviéndola porque su cuerpo con su movimiento afecta a esa masa luego por otro lado explota un poco la capacidad de la cámara de grabar en estéreo entonces no lo he querido subir mucho pero igual lo que hubiera sido escucharlo más alto para percibir más como la estereofonía o como como el como percibir el relieve acústico digamos este vídeo lo quería poner por aparte que porque tiene que ver con otras cualidades que ya he hablado antes de la imagen áptica también por la idea de escultura o de volumen pensado como sonido y luego por otro lado por bueno otra vez porque tenía con el rodear los objetos y por también el uso que hace del espacio como lo expande o lo de alguna manera con los puntos de vista alterados lo que hace es como nos permite acceder a puntos de vista que no que como humanos no podríamos llegar y hay algo como de elástico y de expansión en la percepción del espacio ahora os voy a pasar así rápidamente para porque se está acabando el tiempo algunas diapos de de este de unos de un par de proyectos vinculados de John Miquel Euga es muy extenso de contar entonces simplemente os voy a poner las imágenes que que son de por sí sugerentes y luego os leeré una cita con la que él a veces acompaña este trabajo proclamo que la escultura es ocho veces más arte que cualquier otro arte derivado del dibujo pues hay para cada estatua ocho puntos de vista desde los que se debe contemplar cada uno de esos puntos debe revelarse igualmente perfecto el cuadro pintado no es más que un aspecto de la estatua presentada presentada desde un solo de los ocho puntos de visión que exige el examen de una obra escultórica estos puntos no son ocho solamente sino cuarenta y más puesto que si se desplaza una escultura girándola una pulgada se descubrirá que un músculo sobresale en exceso y que otro no se nota lo bastante pues cada obra escultórica presenta una inagotable variedad de aspectos es evidente que la justaposición de ocho aspectos particulares de la estatua harán hacer el sentimiento de su volumen el sentido de las tres dimensiones y esto lo enlazo con un trabajo más antiguo de Sergio Prego en el que capta o sea tiene cuarenta cámaras de foto alrededor o bien de una persona que aparece en este caso suspendida seleccionado un cachito de manera que desde cuarenta puntos de vista diferentes que luego son montados como un vídeo la acción fotografiada está recompuesta por la digitalización de las imágenes y el paso al medio del vídeo donde la secuencia en movimiento presenta sin embargo un gesto congelado en el aire que entonces adquiere una dimensión irreal fascinante y mágica esto es de algo que vi justo la semana pasada en Tabacalera de una exposición de Itziaro Cariz en la que tiene este espacio de diombo con tres proyecciones de un trabajo reciente que se llama Las Estatuas y en el que tiene conversaciones con objetos y esculturas y es algo que empezó a probar desde el 2015 pero en este caso ella muestra tres vídeos alguno grabado en el Metropolitan Museum de Nueva York y lo que lo que hace es registrar el sonido ambiente en realidad tú no está en la ausencia del diálogo tú no no sabes la conversación que tiene con el objeto pero recibes el sonido ambiente y dice Itziaro se trata de conversar con objetos inanimados a los que se les dota de ánima de aliento de subjetividad operando como una fractura poética de la realidad son acciones realizadas en el espacio público la imagen de vídeo y el sonido ambiente grabado con el móvil y el sonido de la voz que se registra de manera independiente a una de las partes que intervienen en la conversación no se le escucha esto genera unos vacíos una serie de huecos que puedes llenar la acción funciona a partir de aquello que no ves lo que no escuchas lo que se omite y el sonido y el sonido y el sonido como un licitivo de la voz que se sume se llama la voz se llamó una serie de huecos y el sonido también que se conviene Estar de pie frente al busto Mirar fijamente su rostro piedra, sus ojos piedra Imán Mirada objeto sujeto, cuerpo a cuerpo, escala uno a uno Hablar a las estatuas, sostener la mirada Permanecer el tiempo suficiente como para animarlas Dialogo con uno mismo a través de la estatua Mirar de frente a frente, mirar desde abajo, mirar desde arriba Yo no busco ni tengo interés en estar de acuerdo con la ciencia Es más, debo reencantar todo lo que ella desencanta Debo, como plástico, vigilar todo lo que ella descuida Yo no he venido a San Agustín para medir las estatuas Sino abrazarlas A permanecer un tiempo a su lado Para saludar y reconocer a los que las construyeron En su estatuaria megalítica, Jorge Odeiza habla de que él Ha ido al enclave andino de Alto Magdalena a abrazar las estatuas Y de este modo entrar en contacto con aquellos hombres que las crearon Los escultores que le predecedieron Alude así al sentido del tacto como fundamental para sentir lo mismo Que otros sintieron al tallar esas piedras redondas Para proyectarse en ellas y gozarse a sí mismos En un objeto sensible y diferente a su propio ser Tenía más cosas pero prefiero dejarlas Y quiero acabar con algo que os activa un poco a vosotros Os propongo que cerréis los ojos e imaginéis que entráis en la sala de exposiciones Tres pisos más arriba Estás entrando en la sala Estás solo En silencio Delante de ti tienes un espacio donde hay vacío Luz de atardecer al fondo Y justo delante de ti, a tu izquierda, se levanta un gran volumen Más alto y más ancho que tú ¿Cómo te afecta físicamente? Comienza a rodearlo Ahora estás más cerca Sigues rodeándolo despacio Te pierdes en los detalles Cartón prensado, compactado, sin aire Ves su piel Ves su piel Y su cuerpo hecho multitud Hecho de multitud Puedes entender su estructura Casi como un hormigueo Como los dibujos de Micho Vibrando en la superficie de la página Te vas alejando Te vas alejando Das unos pasos atrás Y enfocas el contorno de la masa de cartón Avanzas un poco en el espacio Hay vacío delante de ti Sin mirar hacia los lados Con todo lo que entra dentro de tu campo de visión Vas a prestar atención a la relación de las piezas con el espacio A las tensiones que se dan entre ellas ¿Cómo se atraen? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se imantan entre ellas? ¿Qué imagen se construye? ¿Y qué sensación produce? ¿Qué sensación produce? Trata de hacer una foto mentalmente Haz una foto que no es solo una imagen Sino una memoria corporal Con esa impresión bien presente Vamos a ir volviendo a la sala donde estamos Ahora me gustaría que entre todos Reprodujéramos con nuestros cuerpos esas relaciones Las situaciones de la pieza en la sala Eso es hipotético y lo podemos hacer Si habéis visto la exposición de Julia alguna En otra ocasión Pero bueno, más que nada era un ejercicio Que se me había ocurrido hacer Pero que luego era evidente que no iba a haber tiempo Pero me hubiera gustado Que en un momento subiéramos a la exposición de Julia Y hiciéramos un análisis Lo que pasa que Me interesa más un encuentro más íntimo O sea, que hubiera sido realmente Ver la exposición solos Y después volver a la sala Y realmente es algo que tengo ganas de hacer hace tiempo Como traducir o imitar Lo que sucede en un montaje O en una exposición Con diferentes cuerpos Sin que haya esculturas Sino cuerpos imitando O tomando el espacio de esas piezas Entonces yo siempre O sea, desde que sé que quería hacer esto He fantaseado con la idea de Entre todos imitar la pieza Por ejemplo, gigante que hay de Julia Aquí en la sala de aquí También porque ella Habla de esa pieza Como un objeto que ha sido arrastrado Hasta la pared Y se ha quedado ahí en esa posición Entonces había muchas imágenes De cómo ella cuenta Cómo trabaja Como parte de un gesto De una imagen Y cómo A través del trabajo Realmente con el material Esa impresión acaba Emergiendo otra vez Pero desde otro sitio Y era como otra Poder darle otra vuelta más A un trabajo que parte de un gesto Pero que se vuelve otra vez gesto En los cuerpos Pero yo creo que es También un ejercicio Que nos podemos imaginar Aunque no lo hagamos Y nada Se me han quedado bastantes cosas ahí Pero entiendo que ha sido Como un poco Lleno Como denso Antes me preguntaba Serena Si Bueno me comentaba Que os lanzase algo Para Comentar Si no tenéis algo De comentar Os puedo lanzar algo Pero Quiero Primero preguntar Si tenéis algo Que decir O preguntar Porque lo que yo quería Resolver Es una duda que tengo Pero es que Como no me ha dado tiempo A sacar ese material Es sobre un libro De Carl Einstein Sobre la escultura africana En el que él describe En el que él describe La tradición europea En escultura Y como se ha orientado Casi más a la impresión Y a lo pictórico Y al movimiento Digamos O al tener que Percibir los objetos Las esculturas Desde el movimiento Pero también La identificación Digamos Del escultor Con el objeto Y el espectador Digamos O sea Como ese trasvase O ese encuentro Que también De alguna manera He mencionado Con lo de Y luego Él contrapone La escultura africana Diciendo que La escultura africana No está pensada Para un punto de vista Ni para un espectador Ni Para un movimiento Alrededor Sino que es presente Que tiene una presencia Y que es Es así Digamos También Por la función Que tiene O porque Está vinculada Con Con que no se hace Casi ni para ver Es un objeto Casi para estar a oscuras Y Y funciona Es como un dios Digamos O sea Ella sustituye A A un dios Entonces no tiene La misma función Y Y no sé Mi duda Siempre es Si En la escultura Que nosotros hacemos O sea Como he insistido Tanto también En esto de rodear O en verlo Eh Esas impresiones Bueno Para mí Tendría que darse Como un poco La unidad Entre esas dos Vertientes Digamos O sea Que también tiene que El objeto Tener la autonomía O esa objetividad O esa tridimensionalidad Objetivada Digamos Que propone O que dice Que se encuentra En la escultura africana ¿No? Y sin más Era una duda O algo que No sé Que siempre me intriga O que no acabo De entender ese texto También por ejemplo O sea Es un libro Que se me escapa Un poco Lo que Lo que leo Entonces Era algo que Que quería lanzar También como pregunta Como lo veis vosotros O No sé Pero sé que es Así a otro punto Gracias 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 Gracias